Hoy es un día especial Es un día especial Hoy me voy a graduar Hoy voy a terminar Vamos a terminar Mi preescolar Gracias mamá Gracias papá Gracias a mí Yo estoy aquí El tiempo llegó ¡Qué rápido! La historia terminó Mi maestra me ayudó Mi sueño se cumplió Gracias mamá Gracias papá Gracias a ti Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y ahora vendrán muchas cosas nuevas para mí Y para mí también Tengo algo que luego olvidaremos Son nuestros días de preescolar Son nuestros días de preescolar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!